Música Perdóname por fallarte ahora, le besé hasta la sombra y le entregué mi corazón Y yo quería solo un pasatiempo, pero me le fui metiendo y de mi se enamoró Sé que no merezco tus perdones, entiendo que soy humano y caí en la tentación Por mi culpa sé que están sufriendo, pero más allá de todo, tú eres mi grande amor Amor por favor no estés llorando, sé que no merezco tu perdón Cada vez que lloras se me parte el corazón, soy un desgraciado sin control Eso también sé que estás sufriendo, pues se enamoró igual que tú Iba a sufrir más cuando le digan que es a ti, a quien di mi vida y mi amor Tierra Cali Sé que no merezco tus perdones, entiendo que soy humano y caí en la tentación Por mi culpa sé que están sufriendo, pero más allá de todo, tú eres mi grande amor Amor por favor no estés llorando, sé que no merezco tu perdón Cada vez que llorando, cada vez que llora se me parte el corazón, soy un desgraciado sin control Eso también sé que estás sufriendo, pues se enamoró igual que tú Iba a sufrir más cuando le digan que es a ti, a quien di mi vida y mi amor Iba a sufrir más cuando le digan que es a ti, a quien di mi vida y mi amor Si pudiera gritaría que te quiero, pues mi orgullo no me lo permite hacer Y está claro que jamás nunca me humillo, ni me pierdo ante el amor de una mujer Y me gustó eso ya ni que dudarlo Si tú vienes a buscarme a donde estoy Yo te pago con mil besos tu regreso Y tres noches inundadas de pasión Sé que vendrás, regresarás, cariño mío Y si estreme, si me podías echar al olvido Pero jamás olvidarás lo que vivimos Por eso ahora ven pa' entregarnos al amor Y por siempre, tierra calca Que tu gusto, eso ya ni que dudarlo Si tú vienes a buscarme a donde estoy Yo te pago con mil besos tu regreso Yo te pago con mil besos tu regreso Y tres noches inundadas de pasión Sé que vendrás, regresarás, cariño mío Y si estreme, si me podías echar al olvido Pero jamás olvidarás lo que vivimos Por eso ahora ven pa' entregarnos al amor ¡Suscríbete al canal! Amor espera, amor espérate un poquito más Lo malo ya vamos a echarlo atrás Hay que olvidarlo y volver a pesar Soy el culpable, por eso quiero pedirte perdón Si tú te vas me moriría hoy Y es que sin ti mi vida no, 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 no puedo, no puedo Y es que no puedo, y es que no puedo decirte adiós No me abandones por favor mi amor Pues partirías en dos mi corazón Pero no puedo, pero no puedo y quiero regresar Sentir tu cuerpo y podernos gozar Ya seré el amor como nunca más Tierra canta Soy el culpable, por eso quiero pedirte perdón Si tú te vas me moriría hoy Y es que sin ti mi vida no, 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 no puedo, no puedo Y es que no puedo, y es que no puedo decirte adiós No me abandones por favor mi amor Pues partirías en dos mi corazón Pero no puedo, pero no puedo y quiero regresar Sentir tu cuerpo y podernos gozar Y hacer el amor como nunca más Y es que no puedo, y es que no puedo decirte adiós No me abandones por favor mi amor No me abandones por favor mi amor Pues partirías en dos mi corazón Pero no puedo, pero no puedo y quiero regresar Pero no puedo, pero no puedo y quiero regresar Sentir tu cuerpo y podernos gozar Y hacer el amor como nunca más Y es que no puedo, y es que no puedo decirte adiós No me abandones por favor mi amor Pues partirías en dos mi corazón Pero no puedo Ando borracho tomándome mi tequila Y en cada trago siento que se va tu amor Ando borracho tomándome mi tequila Y en cada trago siento que se va tu amor Maldita suerte que a mi nunca se me quita Me abandonaste y dejaste un triste adiós Dime Dios mío Cómo arrancarla de mi alma Si en cada trago quiero correr a buscarla Ando borracho quisiera morirme ahora Pero la muerte no me quiere llevar hoy Y échale mi tequila Dime Dios mío Cómo arrancarla de mi alma Si en cada trago quiero correr a buscarla Ando borracho quisiera morirme ahora Pero la muerte no me quiere llevar hoy Oh, eres de bonita Bella, bella de verdad Oh, tu cinturita Me hace chacachá Oh, eres mi cielo Donde quiero estar Me haces sentir alas Y me haces volar Oh, eres mi novia bonita Eres como una rosa que quiero cortar Oh, eres un ángel del cielo Eres un lucero en la oscuridad Oh, eres mi novia bonita Eres más de mil cosas que me hacen soñar Oh, eres para mí el consuelo Si volviera nacer Te volvería a amar Tierra caliente Oh, eres bonita Bella de verdad Oh, tu cinturita Me hace chacachá Oh, eres mi cielo Donde quiero estar Me haces sentir alas Y me haces volar Oh, eres mi novia bonita Eres como una rosa que quiero cortar Oh, eres un ángel del cielo Eres un lucero en la oscuridad Oh, eres mi novia bonita Eres más de mil cosas que me hacen soñar Oh, eres para mí el consuelo Si volviera nacer Te volvería a amar Oh, eres mi novia bonita Oh, eres mi novia bonita Eres como una rosa que quiero cortar Oh, eres un ángel del cielo Eres un lucero en la oscuridad Oh, eres mi novia bonita Eres más de mil cosas que me hacen soñar Oh, eres para mí el consuelo Si volviera nacer Te volvería a amar Oh, eres mi novia bonita Oh, eres mi novia bonita Oh, eres mi novia bonita Eres como el hielo frío Eres como un árbol seco Que tiene un hueco en su corazón Tonto, soy tonto porque me he fijado En alguien que ni ella se quiere Y mucho menos me quiere a mí Necio, mi corazón fue un necio Yo no quería que se enamoraran Pero no me hizo caso y perdió Porque te amo Si tu corazón no me ha estado Porque te extraño Si tu nunca me has abrazado Porque te amo Si tu cuerpo no lo he tenido Porque te extraño Si en mi cama nunca has dormido Y por siempre Tierra Cali Tonto, soy tonto porque me he fijado En alguien que ni ella se quiere Y mucho menos me quiere a mí Necio, mi corazón fue un necio Yo no quería que se enamoraran Pero no me hizo caso y perdió Porque te extraño Si tu corazón no me ha estado Porque te extraño Porque te extraño Si en mi cama nunca has dormido No me ha ido Pero no me ha ido Yo no me hacía En elины Ya dijimos, vamos a cantar otra canción Se llama Qué Bonita Chaparrita Recordando éxitos viejitos, Bali Purpa delante Suéltese un grito, Bali Qué Bonita Chaparrita Llena de los ojos negros Por bonita y cariñosa Mañana la vuelve Saber Lo que sí les aseguro Que no tardaré en saber En saber quién es el dueño Del amor de esa mujer Si estoy dormido estoy despierto Todas las noches la sueño Si estoy dormido estoy despierto Parece que la oigo hablar Lo que sí les aseguro Que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco Luego se la suelvo a traer Si estoy dormido estoy despierto Todas las noches la sueño Si estoy dormido estoy despierto Parece que la oigo hablar Parece que la oigo hablar Lo que sí les aseguro Que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco Luego se la suelvo a traer Ahora le vale Pues de siete por cuatro ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! Gracias por entregarme lo todo Tus caricias inocentes Tus besos sin experiencia Y más tu virginidad Tú le diste luz a mi camino Tú cambiaste mi destino Me sacaste del martirio De la horrible soledad Sabes que por ti me he vuelto loco Que tu cuerpo es mi delirio Que a tu aliento soy adicto Y me haces alucinar Porque he perdido la razón Por ti ya no sé ni quién soy Si tú te duermes junto a mí Me haces el hombre más feliz Porque he perdido la razón Por ti ya no sé ni quién soy A donde vayas yo iré Siempre a tu lado yo estaré Te amaré Tierra de la tristeza Tierra de la tristeza Tierra de la tristeza Tierra de la tristeza Tú le diste luz a mi camino Tú cambiaste mi destino Me sacaste del martirio, de la horrible soledad Sabes que por ti me he vuelto loco, que tu cuerpo es mi delirio Que a tu aliento soy adicto y me haces alucinar Porque he perdido la razón, porque ya no se ni quien soy Si tu te duermes junto a mi, me haces el hombre mas feliz Porque he perdido la razón, porque ya no se ni quien soy A donde vayas yo iré, siempre a tu lado yo estaré Porque he perdido la razón, porque ya no se ni quien soy Si tu te duermes junto a mi, me haces el hombre mas feliz Porque he perdido la razón, porque ya no se ni quien soy A donde vayas yo iré, siempre a tu lado yo estaré Te amare A donde vayas yo iré, siempre a tu lado yo estaré Yo te doy amor, tu me das olvido Hablo en baja voz, contestas a gritos Yo te doy calor, tu me das tu frío Me humillas así, me tiras al piso Pero se acabó, el tonto que he sido Porque te me largas, porque te me largas, muy lejos de mi nido Maldito amor, pero aunque seas mala te he de extrañar Aunque seas culpable se perdonar Y aunque ya sea tarde te voy a esperar Te va a doler, si me ves con otra te va a doler Y cuando estés triste vas a saber Como lloraba un hombre por una mujer Y por siempre Tierra calida Yo te doy calor, tu me das tu frío Me humillas así, me tiras al piso Pero se acabó, el tonto que he sido Porque te me largas, porque te me largas, muy lejos de mi nido Maldito amor, pero aunque seas mala te he de extrañar Aunque seas culpable se perdonar Y aunque ya sea tarde te voy a esperar Te va a doler, si me ves con otra te va a doler Y cuando estés triste vas a saber Como lloraba un hombre por una mujer Maldito amor, pero aunque seas mala te va a doler En las sierras michoacanas anda suelto un gallo fino Trae una escuadra fajada, también un cuerno de chivo Como no le teme a nada, vive su vida tranquilo Sus rivales han querido verlo muerto en las rejas Pero con él no han podido, porque de nadie se dejan Él con su cuerno de chivo, sus rivales aconsejan Salvador es su mero nombre, todos le dicen el cabo Tienes fama de ser hombre en todo México entero Michoacán y Sinaloa, Tamaulipas y en Guerrero Me gustan mucho las hembras Con la ley tiene pendiente, en el estado de Texas Los rinches quisieran verle, porque allá por Tamaulipas Se le achacan varias muertes El cabo está bien seguro, que la ley lo anda buscando Que le pusieron el dedo al pasar por San Fernando Que llevaba bien oculto a Texas un contrabando Salvador es su mero nombre, todos le dicen el cabo Tiene fama de ser hombre en todo México entero Michoacán y Sinaloa, Tamaulipas y en Guerrero Tiene fama de ser hombre en todo México entero